Muy buenos días, estamos hoy acá en la ciudad de Zacapa, acá en la calle 2, en la calle principal, vamos a ver que nos encontramos acá, en esta bella ciudad. Miren, me encontré a este muchacho, a veces lo mire por la metroplaza, pero ahí me lo encontré acá en Zacapa, a ver que hace, muy bonito pueblo acá, está bien organizado, vamos a caminar por acá, a ver que encontramos. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá encontré este bonito lugar, donde vienen a arretar a la víctima de Badalú, que algunas personas creen que aparece una víctima de Badalú, en el tronco de margen, y por qué vienen a arretar a la víctima de Badalú. Ahora tenemos los lagros, para que les ayuden en todo lo que necesiten. Enfrente está el hospital, y la Cámara de Badalú. Aparecadados, para que los baquen fríes se acerecen en el tronco de margen, y la Cámara de Badalú, Másurca de Badalú, vamos aiam estar en la cár isolada. Enfrente está el trabajo, ya está colocado en el tronco de Badalú. Enfrente está el andalizador, ya está jugando, y el bajón se hace el desbloqueador de la piel. Enfrente está el desbloqueador, al ciflado de la agarada, y el paro de la nueva agarada. Enfrente está el centro del caro de los puro de la corda de Acámbra, aquí está listo de seguro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí como si hubo feria, no hubo feria. Este es un camino ya no hay cosas, ni en la cruz que sepan. Vamos a ver si podemos entrar por ahí, pero no creo. Vamos a ver un poquito por aquí. Tengo una piscina, no sé si será municipal esta piscina, pero que no lo logran ver ahí. Se mira limpio. Un estadio, pero no se puede entrar. Vamos a ver un poquito por aquí. Son un poco de graderías. Vamos a ver un poquito. Vamos a ver un poquito. Vamos a ver un poquito. Vamos a estar aspirando. Vamos a ver que comemos por aquí. Seguiré grabando en un momento. Lo logramos y entramos al estadio de los Gallos de esa capa. Vamos a ver un poquito. Vamos a ver que es bien grande ese estadio. Primera vez que entro. Y es bastante moderno. Y es bastante moderno. Se mira bien la granja. Todas esas hierras, las hierras, las minas. Los gallos. Super gallos. Y detrás del palco está la prensa. Está grande ese estadio. Está bien bonito. No sabemos si encontramos dónde comer. Está bien. ¡Ai no! vamos a entrar ahi a ver que tal vamos a entrar ahi